Oye, ningún artista está logrando esto que estás haciendo tú, ¿eh? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es el guacan agarí que tú le echas? Sí, antes de comenzar a responder esa pregunta, tú metes una vaina. Uno huevo. Uno huevo con arroz blanco. Cuando tú quieras. No, imagínate agradecido, porque es que la gente siempre le gusta todas las cosas que nosotros siempre hacemos. Nosotros siempre nos metemos en el estudio y hacemos lo que tenemos en la cabeza. Y parece que estamos conectados con la gente. La tiene mucho pegando, la tiene mucho pegando, ¿verdad? Eso es la gente y ustedes mismos que hacen que los artistas nosotros podamos sobrevivir. Pero hay algo. Por ejemplo, cuando el artista tiene conexión con lo popular, siempre la va a pegar. Porque eso es lo importante que tú tienes. O sea, que siempre le está trabajando como al público popular, aunque te consume la gente como de la high. A mí me gusta de Miguel lo que siempre es un tipo comercial. Es verdad. Él no trabaja a nivel regional. Vente mi gorrito, Miguel. No, me gusta. Me gusta su gorrito. Él da la cabeza, claro. ¿Viste? ¿Viste? A coger cabeza. A coger cabeza. Me gusta tu gorrito, suena como medio erótico. Exacto. Está bueno para un tema. Hablando en serio, Miguel, los artistas, para mí, ese es el error de los artistas dominicanos, del género urbano, del género medio también, merengue y todo esto, trabajan a nivel local. No se van un poquito más allá. No se urbanizan en serio. Tú sabes que es lo que pasa, que yo siempre lo he dicho, yo adopté la música como modo de vida y entonces yo tengo que, aparte de eso, josear en esta baile. ¿Josear? Ya que tú tenés esto. Porque el dominicano no trabaja, el dominicano josea. Ahora, tú sabes una cosa, a Don Miguelo, a Super Don Miguelo, yo quiero este aplauso grande. ¿Tú sabes por qué? Porque la historia de la música para cambió desde aquel día 2003 y pico, 2004. ¿Qué pasó con el tema este de los ilegales? El cuchuchá, 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 que yo escuché una versión y que van a salir los dos y luego salió el tema solo, porque tú participabas en un featuring con los ilegales con esta canción. ¿Qué pasó ahí, hermano? O sea, yo decía que yo no quería hablar de eso, pero ya que tú no... No, hay que hablar de eso, ¿qué pasó ahí? Esa canción, de hecho, la original es la mía. La chuchuchá, chuchuchá. La original es la mía. ¡Sí! Y otro dato... ¡Ay, lo tumban! ¡Es que me es para mí, que lo tumban! El productor de ese tema soy yo. O sea, el 80% de lo que hay hecho en Chuchuchá, en la actual, es mío. ¡Dios mío! O sea, si tú tienes el 80% de todo tuyo. La música es mía. De hecho, hay fotos donde yo estoy haciendo la música. Me lo olvidé, que copiaron a LMFIO, que copiaron demasiado. No, pero eso está bien, porque en realidad, este muchacho, Blady tiene mucho talento, y el talento ahí lo reflejó, tú sabes, utilizando la gente que hace música. De hecho, Blady tenía... Bueno, espérate. Yo no entiendo qué reflejó, cómo utilizando la gente que hace música. Oye, oye, que... Lo que pasa fue que hay un problemita, insistentemente, en que la cosa no se diera, para que se dé. Entonces, eso se llama, en buen dominicano y en buen simbario, se llama mala fe. Eso se llama mala fe. Él es muy inteligente. Sí, creer. No es muy inteligente, pero de hecho, gracias... La cuesta de otra. ¿Pero tú tienes la letra registrada, Miguel? No, mi hermano, por eso es que yo tampoco... Te comiste el fluido nasal. Pero que yo tengo tanta suerte, que yo tengo una cabeza tan grande, que Dios me la dio, que se nota. Sí. Es cabezón, no lo he puesto. Entonces, yo tengo muchísimas canciones, que puedo... Si él quiere también, yo le puedo dar otras canciones más, para que él siga... Porque él tiene buen talento. Ah, eh. Humilde, pero con sus juguetes. Qué modesto es. No, no lo he puesto. No, sino el duro, no lo he puesto. No, no! Claro, no. Gracias por ver el video.